Bienvenido a mi nuevo canal en español, por los que no me conocen, mi nombre es Gayla y tengo mi primer canal que se llama CutieGirl09 y todos los videos ahí están en inglés y hago videos de maquillaje, de estilo y de todo eso. Hice la decisión de hacer un canal completamente en español porque muchos de ustedes querían ver más videos de mi de maquillaje completamente en español y bueno pensé que lo mejor era para hacer un canal completamente nuevo y ojalá que les encanten los videos que voy a hacer en este canal, estoy bien alegre de poder hacer este canal para ustedes. Este es el primer look en el canal para ustedes, es un look inspirado por la primavera, me inspiró así como las muñecas, Barbies, porque siempre tienen un labial así de ese color y siempre tienen los ojos con colores así bien vibrantes y todo. Pensé que esto estaría bonito para la primavera, pero creo que eso es todo, voy a terminar de hablar y vamos a empezar con el look de maquillaje. Voy a empezar con el prebase, esta es de la marca Smashbox y es un prebase que es perfecto para la piel que está reseca como la mía y es bien refrescante. Después voy a utilizar la prebase de sombras que es de la marca Lancome y es bien cremosa por eso uso mis dedos para difuminarla en el párpado. Ahora vamos a utilizar esta sombra para la transición en el plie del ojo y es en un tono beige y es de la paleta de Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette. Ahora vamos a utilizar esta sombra de la paleta de Anastasia y es en un color crema y lo vamos a usar abajo del arco de las cejas para iluminar la área. Ahora usando esta paleta de Smashbox con colores muy intensos, vamos a usar este que se parece que es blanco pero no es, es un color que refleja el color que tienes puesto, por ejemplo cuando yo me lo pongo en el párpado, como ven, va a reflejar un tono purpura pastel. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a regresar con la sombra de transición para hacerlo un poquito más oscuro. Voy a usar mi delineador de líquido para los ojos, este es de Lancome y lo voy a usar para hacer un flequito bien rápido. Para base voy a usar esta de la marca Hourglass, es el Vanish Foundation Stick y esta base se ha convertido en una de mis favoritas porque me encanta como hace toda la piel verse bien suave y por supuesto te da cobertura completa. Ahora usando la correctora de la marca Tarte, yo uso la tonalidad en el color Light Medium Honey y lo aplico abajo de los ojos y también les debo de decir que yo uso una tonalidad más clara. La razón por cual uso un tono más claro que mi piel para abajo de los ojos es solamente para aclarar la área. Ahora nada más estoy difuminando la corretora con mi esponja de la marca Beauty Blender. Ahora vamos a utilizar la paleta de ELF para contornar la estructura de la cara y vamos a usar la tonalidad más clara para hacer luz a la cara y después vamos a utilizar una de las tonalidades más oscuras. Vamos a usar la tonalidad escura mediana y lo vamos a usar para dibujar en todas las áreas donde queremos hacer más profundidad. Y no se preocupen si no se ve perfecto ahorita porque lo vamos a difuminar con una brocha así más grande. 2 2 3 4 3 3 5 3 8 . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues para mi no se me hace mucho y mi piel todavía se siente bien, no se siente como que es mucho, pero como les digo cada cual tiene su estilo de ponerse su maquillaje. Y después como ven el último paso es para difuminar el contorno de la nariz. Y ahora vamos a usar este polvo translúcido, es de la marca Becca Cosmetics y es uno de mis favoritos ahorita. Tiene una tonalidad universal para todas las clases de piel y me encanta porque cuando te lo pones y cuando lo difuminas parece como que si tienes un filtre de Instagram puesto en tu piel y nos asienta en las líneas finas. También un tip es para poner ese polvo translúcido abajo del contorno para que se vea aún más perfecto. Ahora vamos a dejar que se caliente un poquito el polvo con la piel para que sea más fácil para difuminarlo. Por lo mientras vamos a usar este Rimmel de L'Oreal, es el Feline Mascara y me encanta porque hace las pestañas verse bien largas. Y también vamos a ponernos unas pestañas postizas que son mis favoritas del momento. Pero si no se quiere poner en ningunas pestañas postizas no se tiene que ponerlo. Y después vamos a utilizar una brocha grande para difuminar el polvo translúcido que nos pusimos. Y ahora vamos a terminar con los ojos. Vamos a usar este delineador de ojos en un color púrpura pastel que es mi favorita. Me encanta porque es tan vibrante, tan intenso. Y lo vamos a aplicar abajo de los ojos en la línea de abajo. Ahora utilizando la paleta de Smashbox con colores bien vibrantes, vamos a usar este color púrpura. Y lo vamos a aplicar encima de ese delineador pastel púrpura que los pusimos. Y después voy a utilizar mi rímel otra vez y lo voy a aplicar en las pestañas de abajo de los ojos. Ahora que ya terminamos con los ojos vamos a empezar con las mejillas. Vamos a usar este rubor en un color mate rosado y lo vamos a aplicar con una brocha bien grande. Ahora mi parte favorita de este tutorial. Vamos a usar esta paleta nueva que conseguí de Sephora. Es la paleta Anastasia de Nicole Guerrero, otra bloguera en YouTube. Y me encanta esta paleta tanto porque ilumina la cara perfectamente y se ve tan bonito en la piel. Y yo siempre me pongo el iluminador así bien intenso pero no se tiene que poner tanto si no quieren. Como les dije antes es completamente lo que usted prefiere. Pero a mi me encanta el iluminador así me lo voy a poner por todos los lados. Y también en los ojos también para hacer el look así más vibrante. Ahora vamos a usar el delineador de labios. Este es en un tono rosado pastel y es de la marca Kylie Cosmetics. Y me encanta, es en el nombre Coco K. Y ahora encima de ese delineador de labios vamos a usar un brillo de la marca Lancome en el tono Lavender Patina. Y es un tono metálico. Y me encanta esta fórmula porque no es tan pegajoso que otros brillos que he probado. Y también da una cobertura completa. Y después de este paso el look está completo. Ojalá que disfrutaron el video. Y si sí lo disfrutaron no se olviden suscribirte a este canal que es mi nuevo canal en español. Estoy bien agradecida y bien alegre de poder hacer estos videos para ustedes. Y síguenme en las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook y todos los demás. Y nos vemos en mi próximo video.